Mi nombre es Rosana Heredia y participé en el 2016 en el proyecto Pequeño Corazón Gigante Amor que se trataba de acondicionar un espacio para niños en un albergue con VIH. El proyecto tenía como objetivo desarrollar a través del teatro, la danza, la poesía, las habilidades histriónicas de estos niños Ahora los chicos tienen un espacio donde pueden hacer actuaciones, pueden hacer su magia, pueden hacer su baile equipados y sobre todo que la gente venga y conozca otro espacio, este espacio a su vez también nos ha servido para autogestionar recursos para la casa. Realmente hay muchas cosas por hacer en el albergue y los fondos nunca son suficientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!